¿Qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? La EPOC, o también conocida como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es la cuarta causa de muerte de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y será la tercera en la próxima década. Es una enfermedad respiratoria, prevenible, fundamentalmente con dejar de fumar o no fumar, es tratable, es lentamente progresiva y se caracteriza por dificultad respiratoria, fundamentalmente, tos y a veces espectoración. A lo largo del tiempo tiene exacerbaciones o realizaciones o empujes y una herramienta fundamental para la detección precoz es justamente la espirometría o también conocido como examen funcional respiratorio. Todo paciente que es fumador debe realizarse en algún momento una espirometría.